...de 183 viviendas afectadas. De estas 183 viviendas afectadas, se determinó que 60 presentan daños estructurales graves que causaron su colapso total o parcial, 68 presentan daños moderados y 55 daños menores, señor. Estas 183 viviendas evaluadas representan aproximadamente el 80% del total de las viviendas que se van a evaluar. Es decir, el día de hoy, muy probablemente, vamos a poder concluir ya con la evaluación de todas las viviendas de los polígonos delimitados, señor. Se está trabajando de manera coordinada igualmente con la Secretaría de la Defensa y el día de ayer se pudo iniciar ya con la remoción de escombros en el entronque de avenida del ferrocarril con la calle Industria, con la finalidad de poder, de alguna manera, empezar a liberar esta vialidad calle Industria. Igualmente, se inició con los trabajos para poder hacer un revestimiento sobre la avenida del ferrocarril, que es la vialidad sobre la cual se va a estar trabajando para el retiro de todos los escombros de la zona cero. Se tienen ya en sitio 120 metros cúbicos de material depresado para poder llevar a cabo los trabajos de revestimiento de esta vialidad, que son 350 metros, que igualmente quedarán concluidos entre el día de hoy y probablemente mañana, señor. De momento, es cuanto hay que informar. A ver, vamos a desglosar esta información tuya. Primero, los binomios de ejército ya no descartaron la posibilidad de cualquier...